¡Gracias! ¡Todo a José Gonzalo Gonzalo, señores! ¡Gracias! ¡Un chico querido! ¡Vamos! ¡Gracias, Teo! Me queda tiempo esta tarde Quiero conversar contigo Quiero saber qué hago con mi corazón Que es tuyo y es mío Si ya no te importa No te dije nada Dejé lo perdido Y si no es así Yo quiero que sepas que te necesito ¡Qué locura tengo! Me enamoro siempre de un amor prohibido Me cerré en tus ojos Me atrapó tu boca Corazón de herido Pero estoy cansado De andar escapando Como un fugitivo Si ya no lo quieres No duermas con él Quédate conmigo ¿Cómo es saber? Si ya no lo quieres No duermas con él Quédate conmigo Si ya no lo quieres No duermas con él Quédate aquí, chiquita Con él, hermosito, chiquito Quédate conmigo Decimos todo, a ver ¡Quédate conmigo! Chau, 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 chau Vamos, vamos Mañana a las 13 horas A la 1 de la tarde Acá en las 7.70 Cuando le volvamos a decir A todos ustedes Con Antonelle Con todo este equipo maravilloso Chau, Anto Chau Que la tarde Recién Comienza Chau, chau, chau Chau Chau